bienvenidos hoy vamos a estar hablando de una de las mejores capas de personalización para android sino que la mejor estamos hablando de one ui esta sería la capa de personalización que traen todos los samsung todos aquellos que hemos tenido un samsung hemos visto toda esta interfaz que ha traído desde la primera generación pasando luego a la segunda generación que vinieron nuevos iconos y nuevas animaciones como podemos darnos cuenta aquí está agregaron todas estas animaciones algunos widgets los iconos que cambiaban su diseño vamos a ver que la animación de llamada también ha hecho algunos cambios desde que surgió one ui siempre se ha caracterizado por tener una personalización bastante minimalista bastante simple sencilla como pueden darse cuenta no agrega muchas cosas muchos colores ni se puede personalizar tanto como otras capas de personalización aquí vemos algunas cosas que se podían hacer pasando desde el modo claro hasta el modo oscuro luego pasamos para mí una de las mejores que salió que sería one ui 3 donde se empezaron a hacer bastantes diferencias a las otras dos versiones que teníamos vemos que podíamos ya agregar widgets en la pantalla de bloqueo y aquí algunas otras cosas podíamos modificar como les menciono esta capa de personalización era poco lo que se podía personalizar desde que salió y al día de hoy incluso aún no se puede personalizar tanto nada más con algunas otras opciones como sería final o google o que podemos nosotros personalizar colores y agregar algunas otras cosas en la pantalla inicio cambiar teclado y también hacer algunas otras cosas con los widgets de reloj que ya podíamos nosotros modificar no teníamos animaciones todavía como en one ui 5.1 la versión de one ui 3 y one ui 4 eran bastantes parecidas por eso nosotros pasamos de una vez a one ui 5 donde ya nosotros podíamos modificar la pantalla de bloqueo agregando algunas cosas reloj agregando vídeos agregando fotos hasta el día de hoy esta es la actualización que más se puede personalizar agregando todas estas opciones que nosotros podemos descargar y poniéndolas de pantalla de bloqueo también luego salió lo que se podía hacer la paleta de colores que nosotros podíamos cambiarlo junto con nuestro wallpaper se iba actualizando automáticamente podríamos ir cambiando esto también es bastante interesante los que les mencionaba que podríamos tener estas opciones de google o find log en algunos países se puede activar automáticamente pero en algo otros tenemos que utilizar unos medios externos o aplicaciones externas para poder agregar todo esto y una de las cosas más importantes que trae one ui es sobre la seguridad que ha mejorado desde su versión número 1 pero bueno amigos este sería el vídeo de la evolución que ha tenido one ui hasta el día de hoy díganme qué les pareció este vídeo cuál versión de one ui les ha gustado más en mi parecer de la versión 3 en adelante hasta la que estamos hoy 5.1 han sido de las mejores hay algunas cosas que no han cambiado de la versión 3 pero hay bastantes cosas en one ui 5.1 que se me hacen muy bonitas las animaciones que tienen los widgets y esa opción de cambiar el fondo de pantalla la pantalla de bloqueo con el reloj con algunos vídeos con algunos fondos de pantalla personalizables ahora queda esperar cuáles son las nuevas opciones que traerá one ui 6 que sería la última actualización que estaría llegando en este año pero bueno amigos yo por aquí voy dejando este vídeo díganme aquí en los comentarios cuál versión de one ui tienen díganme qué les parece la evolución que ha tenido estas actualizaciones para nuestros teléfonos samsung yo me despido espero que les haya gustado este vídeo si es así dejen un like suscríbanse y nos vemos en el siguiente muchas gracias por quedarse hasta el final nos vemos chau